la legislativa Ronnie Aleaga. Se ha dado el uso de la palabra a la siguiente intervención. Antes escuchábamos al asambleísta Isabel Enríquez, dijo 13 millones de ecuatorianos están en edad de trabajar en el país. El promedio de ingresos en Ecuador es de 356 dólares. Además hizo algunas de las observaciones. En este momento interviene el asambleísta José Chimbo. Estamos debatiendo este proyecto de código orgánico de trabajo, que es un código orgánico de trabajo que garantiza el derecho a los trabajadores. Por eso hemos presentado un cuerpo normativo que regula las relaciones laborales entre las personas trabajadoras y empleadores. El Estado debe garantizar el derecho al trabajo, que todas las modalidades en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano, y como actores sociales productivos a todas las trabajadoras y trabajadoras de este país. La remuneración debe ser justa con un salario digno que cubra las necesidades básicas de los trabajadores y de sus familias. El Estado debe garantizar una remuneración digna para las y los trabajadores. La igualdad y no discriminación por su origen étnico, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad y género. Debe garantizar el Estado la afiliación a la seguridad social, la seguridad y la higiene en el trabajo. La estabilidad laboral en indemnizaciones justas en caso de despidos. El respeto a la jornada de trabajo máxima, el derecho al descanso. La capacitación permanente con igualdad de oportunidades para promoción y ascenso. Finalmente, el respeto irrestricto a los derechos colectivos de las y los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho a la huelga y la contratación colectiva. Señores asambleístas, estos aportes que están dentro del proyecto del Código de Trabajo que garantiza derechos a las y a los trabajadores, tiene que ser aprobado para garantizar conforme señala la Constitución. Gracias, señor Presidente Yupay Chani. Tiene la palabra Verónica.